Carriles de la Zona, la mera riata del azar De un rancho allá en California Salió un potrillo a la zan Careto un pestañas blancas Yo no había visto otro igual El friki decía en registro Es hijo del tiardash En su enanca trae el fierro Bien marcado con la A Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Ahí enseñaba su clase Y una gran velocidad El señor Armando Aguirre José Valdés y Montalvo Fueron a verlo a su rancho Y a la...